Johnny, ¿cómo te va? Un saludo para vos y para toda la audiencia de Tirando Deportes TV. Momento de repasar lo que dejó el automovilismo, fundamentalmente el automovilismo de rango provincial que involucra a pilotos del ámbito regional. En este caso destacar que el Córdoba pista corrió en termas de Río Hondo, fue la segunda presentación, 120 autos, 7 categorías, muy buenos espectáculos, fecha doble para alguna de las categorías, pero el dato más importante es que uno de los pilotos de nuestra región núcleo más cercana como Gerardo Scenatti de San Basilio se llevó su primera victoria dentro de la clase 1. Una carrera que para mí, a criterio personal, tendría que haber ganado hace mucho tiempo. Distintas circunstancias mecánicas, algunas situaciones donde recibió toques en otros años le impidieron ganar esta carrera que se le venía postergando y finalmente se le dio. Córdoba pista que corrió el sábado, carreras de la clase 2, Fórmula Plus y TC 4000 con triunfos de Yamil Apud, de Jorge Bolívar y Brian Massa para lo que fue la Fórmula Plus y también en el TC 4000 primera victoria para Mauricio Longo. Y el domingo, en las 7 finales disputadas, ganó Eduardo Baudo en el turismo cordobés histórico, Gerardo Scenatti en la clase 1. En la clase 2 fue victoria de Martín Garino, en el TC Pista 4000 nuevamente volvió a ganar Guillermo Ponce. En el TC 4000 fue triunfo del actual campeón Claudio Buchols que va por el título nuevamente y en la 1 competiciones repitió también victoria Gastón Giordano. Vamos a escuchar la palabra brevemente de cada uno de los ganadores del fin de semana anterior en el Córdoba Pista. Sí, llegó, fue un fin de semana que laburamos bastante, la primera tanda no nos fue tan bien, la segunda sigue en la clasifica, me enredé, el auto estaba, pero me enredé yo. Y bueno, esta mañana en la serie, largar el último, es bastante redado, lo pudimos ganar. Y bueno, en la final sabemos que teníamos un buen auto, los 128 son muy competitivos, pero bueno, pudimos hacer una diferencia y mantenerlo hasta el final. La verdad que muy contento por este gran arranque, corregimos los errores que habíamos tenido en la fecha de ayer. Así que nada, muy contento, la verdad que gran mérito de los chicos, del equipo. Muy asombrado, no pensamos ganar tanto en el Car Show como acá en el Córdoba Pista. Venimos de un año arrancado, que hemos arrancado muy bueno, fabuloso. Agradecido a toda mi familia, a todos mis amigos, me siguen incondicionalmente. Además, no puedo perder, a mi edad quizás se hace un poco más difícil, porque viene la juventud a paso muy firme. La verdad que arrancamos muy bien el año, esperemos seguirlo con esto en este camino. Y dejame agradecer a todo el sabor de competición por el auto que me entregan. La verdad que tiene un ritmo impresionante. A José González en los motores, al Seba Aricala en la mantención del auto en cada fecha. La verdad que feliz por haber logrado la victoria en esta tercera fecha. Para nosotros ganar en termas es como ganar de local, así que tiene doble mérito. Agradecerle a la familia Amores por el gran auto que me entrega, el trabajo enorme que hace en ese auto. La verdad que es la alegría de mi vida. Venir a compartir escenario con mi hijo ha sido algo maravilloso. Mi hijo también en el podio y yo también. La verdad que es un orgullo tremendo, que siento una emoción que no la puedo transmitir. Porque realmente la emoción que tengo es muy, muy grande. Por último, Johnny, decir que este fin de semana la agenda marca que habrá karting provincial de asfalto en el cartódromo de Río Cuarto. También con mucha presencia de pilotos de esta región cercana, donde llega la cobertura de Tirando Deportes TV. Y para el lado del Córdoba Pista, la próxima fecha será nuevamente en el Autódromo Oscar Cabalén, en el fin de semana del 18 y 19 de mayo. Atención, el mes de junio puede que Córdoba Pista ya esté visitando el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto. Pero en la próxima entrega vamos a estar ampliando esta información. Nos vemos en la próxima.